Y dieron la salida y se fueron a la lucha. City Front pica último, pero ya viene mejorando. En los primeros metros, a la parte de adentro, Hailey Nouredd inició, pero ya City Frontd a la parte de afuera lo desplaza de la delantera cuando se acercan al poste de los 1000 metros. City Frontd domina por cabeza. Hailey Nouredd adentro vuelve y lo iguala y está recuperando la delantera en los 900. Hailey Nouredd domina por cabeza. City Frontd afuera el segundo. La pelea entre estos dos establecida con el primer parcial en 24-14. A unos cuatro cuerpos detrás en el tercero están luchando también. Mystic Almond afuera y a la parte de adentro, My Runner Runner en el quinto a cuerpo y medio. Ya comienza a mejorar Strike Lightning. Pasaron los 600. La contienda sigue fuerte. Hailey Nouredd adentro a la parte de afuera, City Frontd. City Frontd en los 500. Domina ahora por cabeza. Hailey Nouredd adentro no cede. Se mantiene en la pelea. A unos tres cuerpos y medio en el tercero, Mystic Almond al pescuezo en el cuarto afuera. Strike Lightning adentro muy cerca. Corre My Runner Runner. Hailey Nouredd se despega. Entrando a la recta final. Tiene dos cuerpos y medio. Para el segundo lo busca bien a la parte de afuera. Strike Lightning en pelea con City Frontd entre ambos. Busca entrar en la pelea también Mystic Almond. Allá viene Strike Lightning. Ya da cuenta de Hailey Nouredd. Lo domina en los últimos 100 metros. Comienza poco a poco a abrir ventaja. Strike Lightning gana por dos cuerpos. Hailey Nouredd llega segundo. El tercero de Mystic Almond. El cuarto para My Runner Runner. Luego termina City Frontd con Art Chacha y último Lishman.